¡Holis! ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Steph y en el video de hoy vamos a hacer un duelo entre el Still Other Advanced Night Repair y el Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Estos dos serums van a entrar en competencia bajo las siguientes consignas formulación, precio, textura, ingredientes, cómo se siente en la piel, etc. Así que sin más, vamos a comenzar con este duelo. Este duelo comienza con la formulación entre uno versus el otro. El serum de Still Other contiene varios ingredientes en su formulación y por sobre todo contiene ácido hialurónico, levaduras o fermentos, péptidos y antioxidantes. Por el otro lado, el de Kiehl's contiene una variedad de elixirs y aceites botánicos destilados, entre ellos el aceite de lavanda. Revisando estos dos tipos de ingredientes, definitivamente este primer duelo lo va a ganar Still Other. Siento que nos puede dar muchos más beneficios, que además tiene una fórmula patentada hace más de 30 años versus aceites, que yo si bien creo que obviamente tiene un montón de beneficios para la piel, si tuviese que elegir entre aceites destilados o ácido hialurónico, que es en su totalidad lo que tiene, definitivamente voy a preferir esta formulación. La segunda consigna por la cual compiten estos dos productos tiene que ver con qué tan rendidor es. Y definitivamente este duelo lo gana el producto de Kiehl's. ¿Por qué? Porque al ser un aceite vamos a utilizar una gotita o dos gotitas cada vez que vamos a aplicárnoslo en el rostro. En cambio con el serum de Still Other vamos a utilizar todo un pump del gotero, es decir, mucha más cantidad. Más o menos todo esto versus el serum de Kiehl's, que más allá de que lo llenemos completamente, vamos a utilizar simplemente una o dos gotitas por noche. Además, el serum de Still Other también puede utilizarse de día, con lo cual este se nos va a gastar más rápido y el de Kiehl's nos va a durar más. Luego vamos a ir con el tema del precio. Más allá de que este es de 75 mililitros y este es de 50, yo verifiqué puntualmente cuánto cuestan ambos en la medida de 50 mililitros. Usé como source la página de Sephora. Obviamente en cada retail store pueden variar los precios, pero si vamos a utilizar 50 mililitros de cada uno de estos productos, este duelo lo gana Kiehl's, que cuesta 78 dólares versus 105 dólares. Vamos ahora con la textura. A ver, esto va a depender mucho de cada gusto y obviamente del tipo de piel que vos tengas. Yo tengo piel mixta con tendencia a grasa, con lo cual me siento más cómoda con la textura del Still Other versus el de Kiehl's. ¿Por qué? La textura del Still Other es gelosa, muy suave, simula bastante lo que sería cualquier serum de ácido hialurónico. En cambio, el de Kiehl's es una textura mucho más aceitosa, pero no es como colocarse aceite de oliva en la piel. Es más acuoso, no es 100% aceitoso, pero si vos tenés una piel que se siente rara con los aceites o con las texturas aceitosas, definitivamente te va a gustar este. Yo creo que en esta competencia de textura lo gana Still Other. Y ahora vamos a ir directo con lo que es la absorción del producto. Y definitivamente el Still Other se va a absorber mucho más rápido porque esta base de ácido hialurónico y este al ser aceitoso no vamos a sentir que se nos absorba en la piel. Es decir, que nos va a quedar sobre la textura de la piel. Se va a absorber con el tiempo, es decir, yo me levanto a la mañana con la cara seca, pero apenas nos lo colocamos y hasta que nos vayamos a dormir, generalmente vamos a ver que tarda mucho y bastante en ser absorbido. El item que sigue tiene que ver con la fragancia. A mí puntualmente me gustan los productos que tienen fragancia. Sé que las pieles sensibles no son muy afín de la fragancia porque les puede generar sensibilidad. Y en este caso, el serum de Still Other dicen que tiene un aroma muy feo. Yo en la cajita de descripción debajo les voy a dejar el review de ambos productos por si quieren profundizar, pero el de Still Other tiene muy malas opiniones en lo que tiene que ver con el perfume. ¿Por qué? Porque es un producto que no tiene fragancia, pero ese aroma que se siente es como un aroma medicamentoso. Es como un aroma a medicamento. No tiene aroma a nada justamente porque tiene que ser una fórmula limpia. En cambio, el serum de Kiehl's tiene un aroma a lavanda que tiene mucho que ver con el aceite esencial de lavanda. Es muy delicioso y justamente cuando uno lo va a colocar en la piel, lo que recomiendan es primero colocarse las gotitas en la palma de la mano, frotarlas, inhalar y se siente un aroma espectacular a lavanda y luego colocar en la piel mediante golpecitos. Lo que promete este serum de Kiehl's es aromaterapia también. Es decir que ya tu proceso de relajación empieza cuando te colocas este producto. La lavanda tiene propiedades relajantes, entonces es una experiencia mucho más linda. Ahora vamos con el vencimiento del producto. Este producto dura 24 meses una vez abierto, es decir, dos años. Es una barbaridad. En cambio, este vence mucho más rápido. Dice que una vez abierto debe consumirse en los 18 meses. Así que este nos va a durar más en cuanto a tiempo. Vamos ahora con un ítem muy importante que tiene que ver con reacciones en la piel, efectos en la piel. Los dos son preciosos, así que la verdad que esto va a estar bastante peleado. Pero si tenés una piel un poquito reactiva o sensible, yo creo que el de Kiehl's mucho no te va a ir. Si tenés piel grasosa, definitivamente puede ser que los poros se te obstruyan, versus este que es una formulación que las pieles grasas lo toleran muy bien. Así que lamentablemente Kiehl's no lo recomiendo si tenés una piel rari o reactiva. Definitivamente cuando hablamos de reacciones en la piel, este no te va a generar nada malo. Así que gana estilo other. A esta competencia le quedan tres ítems y el que le sigue ahora tiene que ver con la estética del producto. Packaging, etc. Y yo creo que este definitivamente es un punto en el que los dos se van a llevar un puntaje porque la verdad que los dos productos son preciosos. El packaging es divino. En ambos casos es de vidrio, como pueden ver. Y además los frascos son oscuros para poder mantener las propiedades del producto. Ambos vienen con goteros y son preciosos. Son super fancies y te venden esa experiencia de lujo al utilizarlos. Así que vamos con un puntito para cada uno. El anteúltimo ítem tiene que ver con la comodidad en la piel. Y este es bastante similar al tema de la textura. Si vos tenés una piel muy seca y te gusta sentirla jugosita y humectada, te va a gustar el de Kiehl's. Ahora, si tenés una piel grasa y querés humectarla pero sin sentirla pesada, te va a gustar más el de estilo other. Todo va a depender de tu tipo de piel. Como yo soy piel mixta y no me gustan las texturas muy pesadas, voy a darle un puntito al de estilo other. Y para finalizar, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la aplicación del producto y lo que es la experiencia de uso, si es cómoda o no. El estilo other es muy práctico porque como les comenté, tiene un gotero y la textura es bastante gelosa y cómoda con la piel. Lo voy a utilizar, se enrosca y se guarda. Ahora quiero comentarles acerca del producto de Kiehl's, que si bien yo les comenté que se utilizan pocas gotas, generalmente este producto suele estar engrasado. ¿Por qué? Porque nos lo ponemos en la piel y después en la cara y después para agarrarlo o para cerrarlo, vamos a contagiar esa oleosidad a lo que es el frasco y el gotero. Así que este frasco suele estar un poquito más grasoso y un poco más sucio versus este. Así que en cuanto a la comodidad, yo diría que gana Estee Lauder. Analizando los resultados, este duelo lo gana definitivamente y por lejos diría yo el serum de Estee Lauder Advance Night Repair. Espero que te haya servido esta comparativa respecto de los dos productos y quiero saber cuál es tu favorito o si tenías dudas, espero que esto te haya servido para tomar una buena decisión. Si todavía no se suscribieron a mi canal, no duden en hacerlo y activar la campanita para que les avise cuando subo contenido nuevo. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Bye!